Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la ginecomastia, así se llama, ginecomastia masculina. Bueno, es un padecimiento, una enfermedad que consiste en volumen excesivo y patológico de las mamas de un varón. Bueno, se trata de una hipertrofia de los pechos del hombre, un crecimiento excesivo de las glándulas mamarias. Bueno, así es, exactamente. Habrá que ver el significado de este término, etimológicamente hablando. Bueno, pues las palabras están formadas, ginecomastia, por las raíces griegas gine, que significa mujer, mastos, que significa pecho, mama, teta. Pero entonces, pues se adapta, ¿no? Y se dice ginecomastia masculina, se le agrega al masculino para entender que no se trata de una mujer. Los tipos de ginecomastia, este crecimiento de las mamas en los hombres, es muy variado. Veamos, en primer lugar, puede aparecer de forma simétrica o asimétrica. La ginecomastia simétrica, esta es la que vamos a mencionar, la ginecomastia simétrica es la que se presenta por igual. En ambos senos, es simétrica, la otra, la asimétrica, es cuando aparece un seno más grande que el otro. Uno está más desarrollado que el otro. Ahora, eso es por un lado. Por el otro, esta dolencia puede presentarse de manera unilateral o bilateral. La ginecomastia bilateral del varón, se da cuando aparece en ambos pechos. Mientras que la unilateral aparece únicamente en uno de los senos del hombre. Si bien es cierto que la ginecomastia unilateral, muchas veces es considerada como una fase. Pues sí, porque finalmente, en algunos pacientes, acaban finalmente desarrollándose en ambas glándulas mamarias, el aumento de tamaño. Ahora hay que diferenciar, ¿no?, entre ginecomastia o pseudoginecomastia. Es muy importante saberlo, no hay que confundir esta patología, ginecomastia, con el exceso de grasa, que así se le llama a la pseudoginecomastia. Entonces, la ginecomastia se debe a crecimiento anormal del tejido de las glándulas mamarias en los hombres. Pero no se debe al exceso de tejido de las glándulas mamarias, pero no se debe al exceso de tejido graso en ellas, no se llama de la misma forma. Cuando hay exceso de tejido graso, pues se le conoce como pseudoginecomastia, o también se le conoce como adipomastia, es decir, acumulación de grasa subcutánea en la zona de las mamas de los hombres. Los senos con adipomastia suelen ser blandos, pues se trata de un tejido graso. Mientras que los senos de o con ginecomastia son más duros al tacto, porque pues su origen es glandular, es lo que vamos a ver. Así, por lo tanto, en la ginecomastia como en la adipomastia hay una semejanza. ¿Y la semejanza cuál sería? La hipertrofia de los pechos del hombre. Sí, hay atrofia. La yúscula, pues se llama hipertrofia en los pechos del hombre. Sin embargo, en la adipomastia es mucho más fácil de eliminar. Bueno, puede deberse a distintos factores poco saludables, como por ejemplo llevar una mala alimentación, un estilo de vida completamente sedentario. O sea, los varones obesos podemos tener pseudoginecomastia. Por la misma acumulación de grasa en el organismo, pues también ahí en los pechos se acumula bastante grasa y pues se ven abultados, se ven crecidos, se ven grandes. Bueno, pero aún así, es bastante frecuente que acabemos desarrollando la verdadera mama, es decir, una ginecomastia real. O sea, sí, realmente empieza con grasa y puede desarrollarse hasta que se queda como un crecimiento real. Claro, la persona muchas veces con adipomastia, pues puede corregir, ¿no? Este exceso de grasa, siendo ejercicio, con una buena alimentación sana o hipocalórica, o sea, con poca grasa. Veamos las causas entonces ahora. Bueno, pues, el crecimiento de mamás en el hombre puede ser. Bueno, es que hay que ver qué causas principales hay, ¿no? Cambios hormonales, eso es la principal causa de desarrollo de ginecomastia. Ahora, hay que ver estos cambios hormonales, ¿a causa de qué, no? Y sí, se dan casi siempre por dos motivos. Por consumir fármacos o por cambios fisiológicos. Sí, son dos razones, dos situaciones. Entonces, de ahí partimos para analizar, para la solución, para hacer la estrategia, ¿no? Para combatir. Entonces, recordemos, estos cambios hormonales que provocan el desarrollo de la ginecomastia se dan casi siempre por dos motivos. Por consumir fármacos o por cambios fisiológicos. Claro, la mayor parte de los casos son, pudiéramos decir, no siempre. Son por cambios fisiológicos. Hay que ver en qué etapas aparece, bueno, digamos, regular. Hay tres etapas en las cuales puede aparecer este tipo de problema. Hay ginecomastia en bebés recién nacidos. La primera etapa en la que puede aparecer, pues, se da en los niños recién nacidos. ¿Por qué razón? Nos preguntamos. Pues, por haber estado expuestos a los estrógenos de la madre durante el embarazo. A través de la placenta. Entonces, normalmente la ginecoplastia o la ginecomastia de los bebés, pues, desaparece en uno o un poco más de meses. Pero desaparece. Natural. También hay ginecomastia puberal, del puberto, ¿no? Que la segunda etapa es en la pubertad. Un alto porcentaje de adolescentes padecen ginecomastia transitoria puberal. En algún momento de su desarrollo, especialmente, pues, sería entre los 13 y los 14 años. ¿A qué se debe a desequilibrios hormonales propios del desarrollo del adolescente? Cuando los andrógenos están en una proporción más pequeña que los estrógenos. Esta patología también suele desaparecer con el tiempo, a veces, de manera muy repentina. Otra etapa. La ginecomastia en la vejez. Esta es la tercera y última etapa que es en la vejez. Aquí también es causada por los cambios hormonales propios de la edad. Ya que hay un descenso de la producción de testosterona en los testículos. Baja la testosterona. Esta es una ginecomastia senil. Ah, pero a pesar del nombre, no sucede solo en los varones muy ancianos. No. Puede pesar a partir de los 50 años. Este tipo de situación. Bueno, y sin tratamiento suele ser permanente en muchos de los casos. Y claro, tenemos que utilizar un buen recurso para resolver. La persona, pues sí, se siente apenada, ¿no? Bueno, vamos a ver la ginecomastia por fármacos, que es lo que estamos platicando, ¿no? Que es una de las causas frecuentes de la aparición de ginecomastia en los hombres. Es el consumo de ciertos fármacos. Fármacos que provocan cambios hormonales. Que pueden acarrear el aumento de los senos masculinos. ¿Qué fármacos pueden ser? Pues aquellos que son para tratar el cáncer. O aquellos como tratamiento contra el VIH. Bueno, de igual manera, fármacos para anabolizarse. Hoy te platicamos. La ginecomastia causada por fármacos. Pues podemos hacerla desaparecer. Les continuamos el tratamiento. Y bueno, utilizamos nuestras plantas. Ahora sí, ginecomastia por esteroides anabolizantes. Bueno, en esos últimos tiempos hay cada vez más casos de pacientes, varones jóvenes, deportistas, completamente sanos. Sin ningún tratamiento aparente que desarrollan ginecomastia. Crecimiento de senos. Bueno, estos jóvenes no se encuentran en ninguna de las tres etapas que hemos mencionado. Que es en el nacimiento, en la pubertad y en la vejez. Sin embargo, desarrollan un aumento en sus senos. Les crecen. ¿A qué se debe? A que estos jóvenes sí que están llevando a cabo un tratamiento farmacológico. Pero no por motivos de salud, sino por estética. Ahí mismo en el gimnasio, de manera a veces clandestina, tristemente, los enganchan. También, muchos esteroides anabolizantes, pues, se los accesan para aumentar la masa muscular en grandes cantidades y muy rápidamente. Cuidado. Entonces, la ginecomastia es causada por un desequilibrio entre los estrógenos y los andrógenos provocados por los fármacos anabolizantes. Este desequilibrio, un desequilibrio hormonal, que quede claro, se produce al consumir, por ejemplo, dosis altas de testosterona sintética, claro. Que si bien acelera el crecimiento muscular, también puede hacer que la gládua mamaria prolifere como efecto secundario. Muchos culturistas profesionales tienen ginecomastia. Vamos a ver los síntomas, muy interesante. Bueno, son fáciles de ver, ¿no? Se trata de un problema físico. El principal es ver el aumento en las glándulas mamarias del hombre. Un aumento de este tejido, ya vimos, puede ser en uno o en ambos senos. El paciente puede notar una sensación distinta en sus pechos. Cierta sensibilidad extraña o percibe un tacto diferente que a veces le puede causar incluso un pequeño dolor. Especialmente en la zona del pezón y de la areola. En algunas ocasiones, fíjense ustedes, en algunas ocasiones puede ocurrir que el paciente tenga secreción de leche. Que el paciente tenga secreción de leche, siendo varón, a través del pezón. Bueno, eso realmente ya nos deja bastante clara la situación. Y tenemos que elaborar pues nuestra formulación, ¿no? Aquí ya vimos que hay que regular hormonalmente a la persona. Y existe esa acción terapéutica en las plantas. Regular hormonalmente a la persona es muy importante. Cuando hay demasiadas hormonas en el cuerpo, puede ser por la alimentación, claro. Hay que recordar que la crianza de ganado, de manera industrial, pues, es con apoyo hormonal al animal que muchas de las veces no alcanza a eliminarlo. Y así nos comemos la carne, que puede ser de pocho, que puede ser de res, ¿no? De bovino. Entonces, para más rápido, el creador de ganado, pues, le agrega hormonas. No se depura al animal, no se... Bueno, de todas maneras, a saber, ¿no? Tiene mucha hormona la carne, por eso hay que comer poca. Poca, poca. Si no estamos consumiendo mucha hormona, pueden crecer los senos. Se sabe, ¿no? De incluso algunos lugares donde, pues, hay cría de peces, digamos. De algunos mariscos en los esteros de las lagunas, pero que reciben cañería o desagües de ciudades, de urbes, de pueblos. En donde, pues, se contamina ese tipo de crianza de animales de criadero, de mariscos y de peces. Y cuando se consumen, pues, sí, le crecen los senos a los hombres, en esos sitios. Y hay varios reportes al respecto. Pero siempre recomendamos que si van a comer pescado, que sea de aguas azules y profundas, así decimos. Quiere decir, retirados del litoral, de la orilla, a mar profundo, para que no haya hormona. ¿Cómo llega la hormona a ese tipo de esteros o de lagunas? A través del desagüe, pero, pues, ya ven que las personas que tienen apoyo hormonal, digamos como anticonceptivos, o para menopausia, o para otras alteraciones, a través del desagüe, a través de acudir a sanitario, pues, se va, se vierte en este tipo de desagües. La hormona sintética no se destruye. Entonces, pues, viaja y donde hay este tipo de cultivos acuíferos, de peces, de camarones, de hostiones, de ostras, todo eso. Pues, pueden tener mucho contenido hormonal. Y ahí vienen los cambios. Entonces, se los digo para que estén al pendiente, para que vean el origen de sus alimentos. Muchas personas tienen mucho cuidado con su alimentación, pero no ven el origen de los alimentos. Muy importante estar al pendiente de mi alimento que estoy consumiendo. Supuestamente, como sano, tengo que ver su origen, de dónde viene, quién lo fabrica. Hay que ser más estrictos en buscar indicios para comer sano. Si no, se recibe mucha hormona que ni se sospecha. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando entonces de, bueno, de pronto a los hombres les crecen los senos. ¿A qué se debe? Ya lo analizamos, estamos concluyendo que definitivamente tiene que haber una desproporción en el contenido hormonal, en la producción de hormonas. Porque a veces también tiene que ver, ¿no? Que la persona está muy tensa, muy nerviosa, muy agitada. Y pues, sus glándulas están produciendo un exceso de algunas o una carencia de otras. Y es así como pues también se hace un desorden hormonal, una desproporción. En donde abundan más, digamos, aquellas que hacen crecer los senos y pues menos las que mantienen el equilibrio. Y es así como también tiene que ver mucho nuestro sistema nervioso, nuestro estado de tranquilidad. No estamos tranquilos, estamos exactamente con un nerviosismo que es caótico. Bueno, pues la ansiedad también, una agitación que debe de la persona buscar estar en estado calmo para que se pueda recuperar. Porque pues mucha adrenalina en el cuerpo porque uno está estresado, ¿no? Con miedo, con pánico, esperando lo peor. Pero es un estado de intranquilidad que tenemos que buscar en nuestras plantas. Pues la solución, relajarnos, ¿no? Y entonces pues buscamos también tratamientos que son tónicos nerviosos. Que funcionan bastante bien, ¿eh? Porque de todas maneras eso tenemos que obtener, ¿no? Para estar continuando con nuestras actividades de manera normal, de manera, pues digamos, a gusto y en paz. Y es así como pues tenemos que agregar también relajantes nerviosos o tónicos también. Tenemos que buscar que nuestras glándulas, pues, produzcan suficiente hormona de buena calidad, porque igual puede producir mucha hormona, pero que, pues, no apacigua. Porque, pues, puede haber una inflamación, un tumorcito, algo, que haya que no esté funcionando bien la glándula que lo produce. Entonces también hay que ver que no haya un desorden glandular. Y sí tenemos plantas excelentes que van a tonificar las glándulas productoras de hormonas. Las glándulas productoras van a resolver. Pero muchas de las veces sí es estrictamente un estado de estrés oxidativo, le llamamos, porque causa degeneración, causa daño orgánico a los mismos órganos, como su palabra lo dice, ¿no? Daño orgánico. Entonces hay disfunciones, o sea, trabajan de manera impropia, incorrecta. Y, pues, ahí es donde se genera después con supresión hormonal o bien con exceso hormonal. Pues hay tipo de desórdenes. O muchas de las veces no es una situación orgánica. O sea, que nuestro cuerpo se arque, este, causando la alteración, si son las hormonas consumidas sintéticamente, ¿no? Que, bueno, pues, ahí están. A veces se ha llegado a estudiar qué pasa con el exceso hormonal o cuando se le aporta a la persona hormonas de manera continua, hormonas sintéticas y, pues, se llega a conclusiones a veces alarmantes, como, por ejemplo, que se van acumulando y que pueden, uno, tardar hasta 10 años para desalojarlas del cuerpo cuando hay esa intención. Y imagínese si no la hay y se siguen acumulando. Pero, definitivamente, la persona se vuelve muy hormonal, con muchos altibajos, con muchos cambios, con muchos estados, pues, digamos, alterados de conciencia. Y la persona, pues, tiene muchos problemas social, laboralmente y de manera escolar. Pero, bueno, ¿qué soluciones tenemos? Claro que tenemos plantas estupendas, ¿no? Ni se diga. Una de ellas, pues, es el epilobio. Una planta que no se da en México, se da en España, pero vino, digamos, entre las cosas de beneficio con la conquista. Aún así, no se adapta a nuestro suelo esta planta, tiene que seguirse trayendo. A lo que voy es de que esta planta, pues, ya tiene más de 500 años de utilizarse en nuestro país, en nuestro territorio, y siempre con muy buenos resultados. Mucha gente mayormente la utiliza para la prevención y tratamiento de la próstata, pues, hay muchas personas que, por esta misma situación que estoy narrando, que hay falta de regulación hormonal, pues, también tienen problemas con su próstata, que tienen un crecimiento, decimos benigno, de la próstata, que se llama el padecimiento cuando crece y se endurece, pero a veces puede hacer, puede haber una neoplasia, ¿no? un cáncer. También se utiliza cuando hay calvicie, por lo mismo, tomado, ¿eh? porque nos regula hormonalmente, que de las veces, pues, el pelo se cae bastante porque no hay un equilibrio hormonal en el varón, entonces se le cae el pelo. Lo que llaman alopecia androgénica. Tiene una sustancia muy estudiada, ¿eh? Mircetol, que es uno de los polifenoles del epilobio. Y bueno, tiene propiedad antiinflamatoria y tiene varias propiedades más que nos benefician. Vamos a escuchar a Jazmín que nos comente más acerca de esta planta. Adelante y bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, bien, el epilobio, pues, efectivamente es originario de Europa y es una planta que es muy pequeña. Bueno, máximo ya ha alcanzado unos 75 centímetros. Tiene unas flores color violeta que realmente son impresionantes cuando florea. Si usted pudiera ver estas flores, realmente se enamora, son bellísimas. Y bueno, suele crecer en suelos húmedos, por lo que normalmente la vamos a hallar en arroyos, manantiales, cerca de cascadas o riachuelos. Y el epilobio, pues, lleva muchísimos años de uso. Sin embargo, a veces no es tan conocido. Y últimamente se ha popularizado gracias a todos los beneficios que tiene para atender la próstata. Este órgano reproductor de los hombres que se encarga de hacer o formar el líquido espermático, de producir el semen. Pero bien, físicamente la próstata se encuentra situada justo debajo de la vejiga urinaria. Lo cual es un problema porque para los hombres mayores de 45 años normalmente, comienzas a tener problemas porque la próstata se inflama. Aumenta de tamaño y esto es llamado hipertrofia prostática. Le suele generar muchísimas molestias porque recuerde que está justo debajo de la vejiga. Entonces, cuando está muy inflamada, puede que los hombres tengan dificultad para comenzar a orinar, el flujo de orina débil o intermitente, goteo después de orinar. Tienen normalmente mucha dificultad para vaciar la vejiga por completo, un dolor cuando están orinando o simplemente hay algunos que presentan esta necesidad de levantarse en las noches constantemente a ir a orinar. Pues bien, este conjunto de síntomas que son tan molestos para los hombres, pues pueden encontrar realmente un gran alivio con esta planta epilobio. En la herbularia normalmente se utiliza porque tiene propiedades que son astringentes y antiinflamatorias, lo cual hace que se disminuya la inflamación, lo cual haga que deje de estar presionando la vejiga y además se comprima, lo cual hace que pues regrese a su tamaño habitual, evitándole todo este tipo de molestias. Realmente, el epilobio es uno de los tratamientos más efectivos que existen para hasta el momento y atiende perfectamente la hipertrofia prostática y suele combinarse con suplementos que son a base de semilla de calabaza o sabal, lo cual hace sinergia para disminuir de forma más rápida el tiempo de tratamiento. Y bueno, también atendemos con el epilobio problemas de la próstata relacionados, por ejemplo, con infecciones bacterianas como es la prostatitis, ya que tiene esta propiedad que es justamente antibacteriana. O también cáncer de próstata, ya que el epilobio tiene la acción de ser un antitumoral muy poderoso, lo cual la composición ayuda a que las células cancerígenas del organismo pues se vayan dispersando, desvaneciendo. Pero bueno, Rodrigo, no solamente para la próstata, sino también podemos atender problemas intestinales, ya que uno de los componentes del epilobio es la pectina, el cual ejerce un efecto como un absorbente intestinal, lo cual lo hace excelente para, por ejemplo, tratar problemas de gastroenteritis o inflamaciones de la mucosa digestiva, Rodrigo. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cómo atender debidamente una situación que a veces, pues, no la resolvemos pronto por lo mismo, ¿no? Se nos hace extraño. Pudiera uno decir, se nos parece algo normal, ¿no? Que crezcan los pechos en los hombres. Pero no, no lo es. No tiene que ver con la gordura. Claro, sí. Aparece primero como un pseudo, un pseudo crecimiento, ¿no? De los pechos. Como un padecimiento, como una enfermedad, pero puede ser también la grasa. Pero así inicia y después puede quedarse como tal, ¿no? Como una enfermedad. Por eso hay que estar muy al pendiente de ir controlando el peso. Y bueno, pues, esa ginecomastia que es masculina podemos nosotros evitar. Por ejemplo, utilizar en los gimnasios ese tipo de recomendaciones que tristemente a veces nos dicen que nos la van a aplicar como una inyección, no sé, intramuscular, subcutánea, no sé. Se escucha, ¿no? No te dejan ni ver la etiqueta ni ver el frasco, no sé, nombre del producto. Y bueno, como te prometen que vas a lucir con mucha estética, se te van a marcar los bíceps, los músculos. Te vas a ver estupendamente bien. Caemos a la seducción de esos fármacos, pero hay que recordar que un efecto o consecuencia secundaria a la ginecomastia masculina, o sea que, ¿verdad? Pues se vean los pechos no en forma estética, sino en forma femenina. Cuidado con eso. Bueno, continuamos entonces. No se lo olvide, proporcionamos un correo para enviarle su fórmula a ese correo que usted nos indique. Pero necesitamos que nos lo proporcione para hacer un movimiento rápido, ¿no? Para que usted inicie su tratamiento de forma pronta. Bien, nuestra página para que la visite. Ahí va a estar la fórmula del día, la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa. Nuestra página para que la visite. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz-bajodelangel o a través de Facebook, el Ángel de Tu Salud México. Bien, sea la forma en que se comunique con nosotros, con muchísimo gusto. Los atendemos, les mandamos sus fórmulas. Bien, patrocinadores, anotamos. Tienda autorizada en calle Enrique Corona, número 14, casi esquina con la avenida de Mítica, Ixtapalapa. Está sin Ixtapalapa. A pocos pasos y a espaldas de la estación del metro de estación Ixtapalapa. Teléfono para informes. 55-56-32-92-58. 55-56-32-92-58. La atención es de lunes a sábado. Luego línea de ayuda al volar. Para que usted, pues, pida su fórmula vía telefónica. Si no puede salir de casa, no se preocupe. Incluso le puede mandar su fórmula directamente a su hogar, para que no batalle. Ahí la recibe, sin costo adicional. También puede enviarle a un conocido, a un amigo, a un pariente, por el mismo medio. Puede pedir su fórmula. Entonces, pues, el número de la línea de ayuda al volaria es el siguiente. 55-57-64-59-50. Horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Bien, ahora en Texcoco. Otro patrocinador allá en Texcoco. Texcoco, Estado de México. Nicolás Bravo 214, primer piso, coloria centro, entre Fe y Pedro de Gante y Leandro Valle. A una cuadra de la Catedral de Texcoco, Estado de México. Anotamos el número telefónico, ¿verdad? Para tenerlo disponible y poder marcar y tenerlo ahí a la mano. Bien, anotamos. 59-56-88. 68-67-76. Nuevamente, 59-56-88. 67-76. Allí en Texcoco, Estado de México. En 5 de febrero, reciente apertura en la Ciudad de México y del Centro Histórico, en la calle 5 de febrero, número 48, casi esquina con mesones. A una cuadra de la Farmacia París. Anotamos el número telefónico. 55-54-44-16-60. 55-54-44-16-60. Ahora también, en la Ciudad de México, en Huipulco. Ahí mismo, en la Ciudad de México. Entonces, tienda autorizada, calzada de Tlalpa, número 4.450, local de Colonia San Lorenzo, Huipulco, en frente de un Vips y a cuadra y media de la estación de Trenigebre, estación Huipulco. Teléfono, 55-55-73-74-90. Teléfono, 55-55-55-73-74-90. La atención es de lunes a sábado. Son los teléfonos de nuestros patrocinadores. Entonces, ahora bien, ya dimos los teléfonos, vamos a elaborar nuestra fórmula. Estamos platicando el día de hoy, ponderando esta planta extraordinaria, europea, pero se dispone en México desde hace como 500 años que se utiliza para diferentes dolencias, porque es muy efectiva la planta. Bien, en este caso, vamos a formular para la ginecomastia, que es un aumento en las glándulas mamarias del hombre, un aumento de este tejido en uno o ambos senos. El paciente puede notar una sensación distinta en sus pechos, cierta sensibilidad o un tacto diferente que a veces puede incluso causar hasta un pequeño dolor, especialmente en las zonas del pezón y la areola. En ocasiones puede ocurrir que el paciente tenga secreción de leche a través del pezón. Bueno, así es el padecimiento. Vamos entonces a elaborar nuestra fórmula del día. Utilizamos las siguientes plantas. Serpentaria, Cocolmex, Jazmín España, Cardosanto, Licoris, Estevia, Nuevamente, Serpentaria, Cocolmex, Jazmín España, Cardosanto, Licoris, Estevia, Desclama las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Cápsulas, Epilobio, Epilobio, Omega 3, 6 y 9, Prímula, Pasto de trigo, Otra vez, Epilobio, Omega 3, 6 y 9, Prímula, Pasto de trigo. Estas cápsulas, Una de cada una se toman antes de cada alimento. Ahora sí, Nuestro suplemento adicional, que es para coadyuvar con la fórmula que acabo de mencionar para los padecimientos que ya se refirieron, O bien, Un adicional que se puede tomar independientemente para fortalecer sistema inmune. Están resistentes a, Están protegidos contra gérmenes oportunistas. Elixir, Chilajit, Elixir Chilajit, Que tiene la clave 4012, 4012, Elixir Chilajit. Bien, Se toma un vasito dosificador diariamente, Al levantarse. Otro más, Antes de acostarse, Dos veces al día, En la mañana levantarse, Y en la noche, Antes de acostarse, Un vasito dosificador diariamente. Con esto ya, Estamos, Les aseguro, Bastante protegidos, Para que el cuerpo, Repela, Rechace, Desactive, Pues sobre todo, Padecimientos por infección. Bien, Vamos al corte, Regresamos. Bien, Continuemos, Vamos a recibir llamadas telefónicas, Para dar sus fórmulas a las personas que nos llaman por esta vía. Así que iniciamos, Buenos días, ¿Con quién hablo? Buenos días, Doctor, Habla la señora Dalila Sánchez Moctezuma, Desórdenes. Bien, A tus órdenes, Adelante, Te escucho. Este doctor, Yo soy diabética, Desde hace 15 años, Y mi problema actual, Es que a mí no me dolía el riñón, De tal manera, Y desde, Tiene tres días, Que me está molestando, Pero bastante, Me duele mucho, Mucho, A la altura de los riñones. Sí, Quisiera que usted me diera algo para eso, Y para reforzar mi fórmula, Sobre la diabetes, Porque yo siempre, Desde ese tiempo, Gracias a Dios, He estado tomando los productos del ángel de tu salud. Sí. Y pues yo los amo, Yo les tengo muchísima fe. Qué amable, Qué gentil eres. Entonces yo quiero que por favor, En base a lo que le estoy diciendo, Tengo, Mire, La memoria, Doy la vuelta, Y ya no sé ni dónde iba, Ni qué, Se me olvida todo, Muy olvidada. Hay fallas. Me siento muy estresada, Doctor, Tengo estrés, Tengo depresión, Mucha tristeza, Muy, Muy desagusto. Se me cae el cabello, Tengo bastante apetito, En la noche me paro de cuatro a cinco veces a orinar, Porque tengo sed, Mucha sed. Entonces, Más que nada, Es esto, Estreñida, Y pues la mala memoria, Que me trae problemas a la familia, Porque a veces piensan que, Que yo soy payasa, O algo así, Pero, A mí se me olvida todo, Doctor. Entonces, ¿Qué edad tienes? Más que nada, Yo quiero eso, El azúcar, La tengo bien controlada, O sea, No se me ha disparado, Más de, De ciento, Siempre la tengo entre cien, Y ciento diez, Ciento quince, Máximo, No se me ha disparado. Pero, Le digo, ¿Qué edad tienes? Los problemas que tengo, Este, El riñón, Sobre todo ahorita, Que me está molestando mucho, Y le digo, Si, Lo atiendo, No te preocupes, Lo atiendo bien, Apetito, Deprimida, Triste, Estresada, Quisiera que me diera algo, Para eso, Doctor. Eso voy a hacer, Dalila, Te lo aseguro. Muchas gracias. Dime tu edad, Recuérdame. Tengo sesenta y cinco, Sesenta y cinco, ¿Cuál es tu peso? Eh, Si, Perdón, Peso sesenta y cinco kilos, Y mido uno cincuenta y dos. Uno cincuenta y dos, Bueno, Con esos datos, Entonces, Voy a hacer tu fórmula, Para que, Pues, Sobre todo, ¿Verdad? Que el temor de, De que el riñón no vaya a funcionar, Más adelante, Vamos a quitarlo de una buena vez. Vamos a elaborar una fórmula, Que, Lo reactive, Que le dé más vigor, Más energía, Claro. Bueno, Entonces, Vamos a proceder a elaborar nuestra fórmula, Vamos anotando, Utilizamos lo siguiente, Utilizamos malvarrubia, Alfalfa bastarda hojas, Maca peruana, Maca peruana, Arándano rojo, Arándano rojo, También, Hojas de frambuesa, Vamos a utilizar esta fiat, Ahora sí, Es malvarrubia, Alfalfa bastarda, Maca peruana, Arándano rojo, Frambuesa, Esta fiat, Mezclamos las plantas juntas, Por partes iguales, Ya mezcladas, Una cucharada sopera, Para un litro de agua, Diez minutos de hervor, Se toma antes de cada alimento, Antes de cada alimento, Hay que estarla tomando, Se va a sentir bastante bien, Te lo aseguro, Bueno, Vamos a utilizar ahora suplementos, Utilizamos lo siguiente, Levadura de cerveza, Borraja con prímula, Zaval, Ácido glutámico, Menciono otra vez, Levadura de cerveza, Borraja con prímula, Zaval, Ácido glutámico, Bien, Mezclamos las plantas juntas, Por partes iguales, Ya mezcladas, No, En este caso, Ya vimos que se toman, Antes de cada alimento, Ahora, Los suplementos, O las cápsulas, Sería uno de cada uno, Antes de cada alimento, Muy sencillo, Me dio gusto atenderte, Bien, Continuamos, Atendemos a la siguiente persona, Buenos días, ¿Con quién hablo? Doctor, Buenos días, Buenos días, Disculpe, Doctora, Qué bueno que lo encuentro, Que Dios lo bendiga, Qué amable, Igual a ti, Igual a todo nuestro auditorio, Gracias, Doctor, Mire, Soy la señora María Luisa, Sí, Gutiérrez, Sí, Chavarría, Sí, Mire, A tus órdenes, ¿En qué te ayudo? Mire, Se me hincha la mano izquierda, Sí, ¿El pie derecho? Sí, Me dan calambres de la punta de los dedos hasta el chamorro, Sí, Tengo colesterol alto, Sí, ¿Qué más? Azúcar en 134, Sí, ¿Qué más? Hemoglobina, Hemoglobina gucoxilada, Sí, ¿Cuánto? 11,9, 11,9, Está bien, ¿Qué más? Leucocitos 25, Sí, Perfil reumatoide, Tengo 197, 20, Ajá, ¿Tus síntomas? ¿Cuáles síntomas más presentas? Perdón, ¿Qué más síntomas presentas? Y tengo decimentación globular, 66, Ajá, Está bien, pero dame tus síntomas, para que haga la fórmula en base a tus síntomas, ¿Qué otros síntomas tienes? Pues yo solo puedo que se me hincha el pie, la mano, Ah, bueno, Me siento muy cansada, Sí, Cansada, Agregamos, Cansada, ¿Qué más? Muy cansada, Y con lo mismo del hinchado del pie, No puedo caminar, ¿No puedes caminar? Sí, Bueno, Entonces, ¿Qué edad tienes? Tengo 56, ¿Cuánto pesas? 61, ¿Tu estatura? 1,52 Bueno, Entonces, Con eso nos, Nos preparamos para elaborar la formulación adecuada, Gracias, Doctor, Que Dios le bendiga, Claro que sí, Muchas gracias, Te agradezco, Bien, Entonces vamos anotando, Vamos a utilizar, Mirra segunda, Mirto rojo, Sempazuchi flor, Granjel, Pimienta de árbol, Sangregado, Entonces fue así, Mirra segunda, Mirto rojo, Sempazuchi, Granjel, Granjel de fruto, Pimienta de árbol, Sangregado, Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, Ya mezcladas, Una cucharada sopera para un litro de agua, Diez minutos de árbol, Tómalo como agua de uso, Bueno, Ahora vamos a utilizar lo siguiente, Los suplementos, Utilizamos entonces, Isoflabonas de soya, Foti, Arrubola con potasio, Ortiga con vitamina D3, Menciono otra vez, Isoflabonas de soya, Foti, Arrubola con potasio, Ortiga con vitamina D3, Bien, De estas cápsulas, Una de cada una, Se toman antes de cada alimento, Me dio gusto atenderte, Atiendo la siguiente persona, Buenos días, ¿Con quién hablo? Con Tere Vázquez, Teresa Vázquez Fuentes, Bien, Tere Vázquez Fuentes, A tus órdenes, ¿En qué te ayudo? Sí, Mire, Es que estoy, Siento, Muy desfu, No siento, Fuerzas en las piernas, Sin fuerza en los pies, Y de la cintura para abajo, Me siento bien desfuerzada, Y cuando ando parada, Siento la frente que se me, Se me hace brilloso todo el día, Como que me tiembla la frente, A ver, Explícame de nuevo lo de la frente, Sí, Mire, Es como la, Como ando caminando, Haz de cuenta que la frente, La siento como que, Se me, Se me marea la frente, Y siento que veo todo el día brilloso, Sí, Que lo es, Y tengo una bolita en cada rodilla, Que me salen para afuera, Y este, Y siento, Tengo hongos en las uñas, De los pies, Tengo unas quebradizas, Y aquí en el, Al empezar el cuello, Tengo un abultamiento, Este, Que me, Que cuando me duele, Me duele hasta la cintura, Y, Y se me están cayendo, Pedazos de muelas, Y por eso no como bien, Porque me duele mucho la muela, ¿Verdad? Y este, ¿Qué edad tienes? 62 años, ¿Cuánto pesas? Pues bajé mucho de peso, Como unos 40, Más o menos, Bueno, Te hago tu fórmula, Quedé muy baja de peso, Y de masa muscular, Sí, Lo entendí bien, No te mortifiques, Tu fórmula es la siguiente, Vamos anotando, ¿Verdad? Vamos haciendo la fórmula, Es Santa María, Semilla de uva, Trebol rojo, Vainas judías, Canelilla, Ocote flor, Nuevamente lo decimos, Santa María, Semilla de uva, Trebol rojo, Vainas judías, Bueno, Mezclamos las plantas juntas, Por partes iguales, Ya mezcladas, Una cucharada sopera, Para un hito de agua, Diez minutos de hervor, Tómalo como agua de uso, ¿Verdad? Ahora cápsulas, Utilizamos lo siguiente, Vamos a utilizar, Té blanco, También té rojo, Lactobacilos acidófilos, Malunga y colisina, Menciono de nuevo, Té rojo, Té blanco, Lactobacilos acidófilos, Malunga y colisina, Una de cada una, Antes de cada alimento, Me dio gusto atenderte, Ya nos vamos, Gracias por su atención, Gracias por su compañía, Muchas gracias por tu participación, Un gusto Rodrigo, Me despido con una frase, De Zombardi, La perfección, No es alcanzable, Pero si, Perseguimos la perfección, Podemos conseguir, La excelencia, Hasta luego, Que estén muy bien, Este fue su programa, El Ángel de tu Salud, 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 Escúchenos de lunes a viernes, Por esta estación, Gracias por su 윤ceto, El Ángel de tu Salud, Y Desafined, El Ángel de tu Salud, ¡Suscrí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!